Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de pueblos mágicos Pueblos mágicos, respates, reportajes, entrevistas No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos hoy Música 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 ¿Cómo te sientes? Bien, a gusto, feliz Después de un año, ustedes salen a bailar y a bailar Sí ¿Eso es bonito, esa tradición? Muy bonita ¿Otra? Los invitamos a vivir Los saludos desde Santa Marta, Catista Bien, pues gracias Aquí no se cansan ustedes No, nos cansamos ¿Verdad? ¿Cómo suena? ¿Cómo baila? ¿Qué pasa? ¿Vale eres? ¿Qué? ¿Con nuestra presencia musical? Con mucha alegría bailas Gracias ¿Verdad? Está muy padre tu vestimenta Muchas gracias ¿Cuánto puestan más o menos todas tus vestimentas? Unos $4,500 a $6,000 pesos Está muy padre Gracias Está muy bonito Gracias 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 ¿Cuánto puestan más o menos todas tus vestimentas? 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 ¿Cómo te la estás pasando, hermanito? El carnaval es lo mejor del momento ahorita, así es, con cuidado con toda la familia, a gustar el carnaval y bendiciones para todos, y un rico chicharrosito, dale la mordida pues, una mordida, sabroso mi chavo, eso como debe ser, y mira nada más, ¿qué vendemos por acá? Las cecinas, las tortitas hechas a mano, mándanos un saludo, quietos, gracias. 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 Gracias.